Y seguimos adelante, José Joaquín León, qué día más intenso, la de anoche, la de esta mañana y lo que nos queda. Sí, bueno, y encima tú has traído aquí a Pedro de los Majara, que en realidad se llama Antonio, pero lo estábamos saludando y lógicamente, bueno, es que yo soy de su club de fan, ¿no? Bueno, yo la primera, yo el número uno. Y es una leyenda viva del carnaval, una auténtica leyenda. Y bueno, nos ha dado mucha alegría tenerlo hoy también por aquí. Pero bueno, vamos a comentar la sesión de ayer, que fue una de las que a priori podía tener más expectativas y creo que respondió a la realidad, porque de las nueve agrupaciones que cantaron ayer, yo creo que seis o siete van a estar en semifinales, ¿no? El nivel fue muy bueno en algunos momentos. Hubo momentos en la noche, bueno, parecía que estábamos casi en una semifinal, con muy poca excepción de alguna agrupación, un poquito más floja, pero realmente, pues, por centrarnos, es que en todas las modalidades hubo un nivel alto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir por el orden clásico. En coro, yo creo que destacó sobre todo, creo que el coro de Luis Rivero, de Cádiz Oculto. Creo que es un coro que quizá, pues, tiene tantos detalles tan bien preparados que quizá al gran público se le puede escapar, ¿no? Y sería una pena que a lo mejor eso, en un momento dado, le pueda perjudicar. Yo creo que ayer tuvieron una gran actuación en los tangos, pues, muy bien. Y en los cuplés también, dos cuplés muy buenos. Y la presentación en el Popurri, ya sabíamos que eran excelentes, ¿no? Entonces, yo creo que es un coro que tiene que tener su sitio en semifinales, por supuesto. El otro coro, el de Tira Juanillo, creo que cumplió. Que cumplió. Y creo que va a estar ahí también peleando por el corte, ¿no? Que está complicado este año. Ojo, en el corte va a haber muchos peleando, ¿eh? Hemos dicho que ahí, bueno, pues, no sé, por lo menos hay como nueve, incluso diez, que podrían estar en semifinales, pero nada más que pueden entrar seis. Y eso es lo que realmente, pues, hace que el jurado lo tenga muy complicado. En comparsas también era una noche en la que hubo, de las tres, hubo dos que destacaron claramente, sobre todo la de Jesús Bienvenido, de Los Imprescindibles, que creo que estuvo por encima de la primera actuación, en Los Pasodobles, donde más destaca esta comparsa, ¿no? Y también en el Popurri. En el Popurri, maravilloso. No, no, sí, por supuesto. El Popurri, eso es lo que te iba a decir. El Popurri tiene, además, una escenografía y está todo muy cuidado y muy estudiado. Una comparsa que estamos ahora... Que es número uno. Ahora estamos valorando semifinales. No estamos valorando ya más para arriba. No podemos pasarnos, pero es verdad que para semifinales, pues, no cabe ninguna duda de que va a estar. Y ya, yo creo que posibilidades también tiene de estar en la final. Y ya hacer más elucubraciones me parece, en estos momentos, muy prematuro ya hablar de final y cosas así, ¿no? Pero en semifinales no cabe duda de que Jesús Bienvenido, pues, yo creo que va a estar con su comparsa. Y después la otra comparsa, que también se cuenta con ella para semifinales, pero que por este mismo problema que hay en todas las modalidades de la gran cantidad de agrupaciones, la de Nene Cheza, de los borregos, ayer yo creo que le perjudicó el orden de actuación, eran los penúltimos, y quizá creo que también le ha perjudicado este año el tipo, en el sentido de que yo a ellos los veo más como gallitos que como borregos. Me parece que el tipo de borregos, por el propio estilo que tiene esta comparsa, que es un estilo guerrillero, no le termina de ir porque no son del todo... No sé, parece como que no se han terminado de adaptar al tipo de borregos, pero están muy bien. Que los borregos se pueden convertir en leones. Sí, digo, al final los borregos se quitan la piel, pero bueno, creo que tuvieron también una buena actuación y van a estar también ahí para las semifinales, creo que serán nueve las comparsas que pasarán y creo que van a estar, probablemente estarán dentro, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque el jurado ahí se tenía que pronunciar. La otra comparsa que había era la de los barrios, que yo creo que quedó clarísimo que con pasar a cuartos de final pues ya tenían el trabajo hecho, ¿no? Y en Chirigota, las tres que hubo ayer, bueno, estamos hablando de la Chirigota del Lobe, la Chirigota del Celu y la Chirigota de Manolo Santander, que son... Yo soy el jurado del baluarte del carnaval y los tres han ganado el baluarte del carnaval. Son tres figuras del carnaval de Cádiz y no solamente de los recuerdos se vive, en este caso queda claro que esas tres Chirigotas, pues, creo que van hasta las tres semifinales, francamente, ¿no? Creo, por decirlo con sinceridad. Y el cuarteto del Gago, que también creo que estuvo ayer bastante bien y sobre todo creo que al cuarteto del Gago hay que agradecerle que mantiene el estilo clásico del cuarteto. Porque, claro, eso desde los tiempos del Peña se venía especulando con... Yo recuerdo cuando salió el cuarteto de Rota, estamos hablando ya de hace mucho tiempo, que la gente decía, alguna gente, ¿no? Los aficionados así más puristas decían es que este cuarteto no es un cuarteto. Porque, claro, el cuarteto por definición se entendía entonces... No era el clásico. ...que era el del Peña y el Masa con sus rimas y sus cosas. Y el cuarteto de Gago mantiene esa línea del cuarteto clásico frente a otros cuartetos que ya ni tienen rimas y lo que hacen en realidad es una sucesión de chistes, ¿no? Es como una interpretación humorística que también tiene su público y también tiene su gracia pero que no cabe duda de que lo que es el cuarteto gaditano el último bastión que nos está quedando es el delgado. Ángel Gago, es verdad. Bueno, vamos a empezar con la comparación que hicimos ayer la vamos a mantener hoy en Las Chirigotas, ¿no? Porque creo que también fue una noche de, como hemos dicho, tres grandes chirigotas y vamos a comparar en coplas, pasodobles y cuplé de chirigotas para empezar. Vamos a empezar con el primer pasodoble por orden el primer pasodoble de Las Chirigotas del Lobe que cantaron que eran los niños que tenían que uno era carnavalero y el otro era capillito. Y cuplé. Pues vamos a empezar por ahí. Venga, pues vamos. El que entra no sale. Vamos a escucharnos. Bueno, está dando esto con el... Dame el pito. Dame el pito, me cago en el... ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Eh, pito, me cago en el pito! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, se da por el pito! ¡Toma, pito! ¡Venga, cago en el 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 pito! Ustedes nada más que sabéis hablar de carnaval y todo el problema de ustedes es carnaval. ¿Ustedes no... ¿No podían hablar algo de la familia? No sé, algo de los niños, algo carnavales. ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡No! Recuerdo aquella mañana, recuerdo aquella mañana Recuerdo aquella mañana que nacieron mis chavales Pensé ojalá que de grande sea como su padre por los carnavales Y aunque a los dos le ponían un disco de Martínez Adel Uno es muy carnavalero y el otro hijo puta, masario cofrade No le gusta la comparsa, ni quiere ser octavilla Y me ha pedido por reyes, que por favor que lo lleve a ver el cachorro de Sevilla Mientras que uno tiene puesta una foto del soleta con un marco en su mesita El otro llega a enero y me llena todo incienso el mueble de la estradita Que es lo mal que yo habré hecho para que a este niño si es otro le guste el carnaval Pero al ver su amor sincero, que le muestra al nazareno Me he llegado a emocionar Compra de los carnavaleros, que acompaña al nazareno Cada guitarro diferente Las dos son grandes maneras Las dos son grandes maneras ¡Qué bonito! Un estilo de paso doble, ¿no? Un estilo muy del paso doble de la chirigota del lobe Ahora lo comparamos con el primer paso doble también que cantó la chirigota del celu Que estaba en el típico estilo también de él, dedicado al segundo puente Vamos a ver cómo suena Con una serie de detallitos Vamos a ver, ahora es cuando se está viendo aquí Venga, vamos a escucharlo ¡Anda! ¡Venla! Todo el mundo dando el tono ¡Venga! ¡Ay, qué belestre que tengo que me coge así por todo el esternocleido del pescueso que no puedo ni hacer esto! ¡Echo hasta un gase! Es que la gente está muy pesada con la obra del puente Que si la obra, que si la obra, que no se acaba Que tarda mucho la gente en Cádiz Que es muy impaciente Y porque una no se meta es jaleo Ya están diciendo en cuenta que a esta le importa un peo Que a mí no me importa Que eres tan gana de levantarme Y ponerme ahora mismo un mono Y coge una llave inglesa Y apretando los remaches Voy yo por el puente y no me pienso sofocar Es que el capatá, el hombre, así se le caen los huevos Bueno Como si le da por tirarlo todo y empieza de nuevo Bueno Es que esta obra es bastante delica Porque este puente va a ser pa' los coches Y el puente Carranza lo van a dejar pa' las manifestaciones Si ya los dos lave el puente casi se toca Le falta nada Como la pintura esa que se me dio así con nada Da un saltito y te lo pasa Pasadilla de Cádiz Va a ser mucho más fácil Porque podrá la gente coger el puente Coge del ave, coge trampía Y a mí me entra Taca lo frío Oh En las ciudades sin trabajo Pero con muchas salidas Y ahora yo de mi Cádiz Porque como está la cosa Todo el mundo aquí va a cogerse guío Es muy simpático y además con un golpe muy bueno Cuando dice que este puente lo van a dejar pa' los coches Y el puente Carranza va a las manifestaciones De broma Lo comparamos ahora con Lo deberíamos comparar con el primer paso doble De la chirigota de Manolo Santander Que estaba dedicado a los niños Que están a lo mejor pasando circunstancias familiares muy difíciles Incluso hambre Y que van al colegio Pues a veces sin desayunar Es un paso doble muy emotivo Pero yo he elegido el segundo en este caso Porque creo que es Manolo Santander en estado puro Un paso doble que él le hace a su mujer Que está dedicado a su mujer Y que me parece muy auténtico además Porque no es el típico paso doble Que a lo mejor alguien dice Mira pues ya queda bien No, no Eso está hecho Se nota que es de verdad Y por experiencia propia Se nota que es de verdad Las vueltas que da la vida De estar trabajando Quedarte en el paro Tener que hacer las cosas de tu casa Y darle importancia A eso que nadie se la da ¿No? A las labores de la casa Yo creo que es un paso doble también Que hay que escucharlo Que bonito Vamos a escucharlo Los del puntazo En el coco Vamos con ello Vamos a escucharlo La vida da tanta fuerza Que no esperas tu destino Como yo que no esperaba En el paro iba a acabar Y para sentirme y para sentirme Sentirme que sigo vivo Hago eso mal llamado Las labores del hogar El trabajo magistrado El trabajo magistrado Que pueda asistir en la tierra Sin horario, sin descanso Sin nadie que lo atravesa Y aunque lo hago con cariño Y aunque lo intento Me he dado cuenta que no es lo mismo Que ni queriendo consigo Esa cosita que le da a ella Porque en mi casa ¿Quién manda a ella? Y no sé cómo llenar Mis cazadores De aromas y de sabores Que solo consigue ella O hacer que cada comida Sea una fiesta Con tan solo dos pesetas Lo mismo que lo hace ella Y aunque sepa que en la casa De todos ustedes Hay millones de mujeres Tan valientes como ella Hoy es mi día Y se lo dedico tan solo a ella Porque es mi norte Porque es mi día Porque es mi estrella Porque es mi vida Sería imposible Si no es a ella No puedo sin ella No puedo sin ella Qué orgullosa tiene que estar La mujer de Manolito Santander Hombre, ahí además Manolo Santander en estado puro Ahí es, como decíamos antes De verdad y todo Y bueno, aquí vemos también Que los pasodobles de la comparsa En teoría puntúan más los cuplés Ahora vamos a escuchar cuplés Pero yo creo que los pasodobles De la comparsa Han evolucionado tanto A mejor De las comparsas No, perdón De las chirigotas Estoy hablando de las chirigotas Han evolucionado tanto A mejor En los últimos años Que ahora mismo Como casi son los que marcan El estilo de las propias chirigotas Como hemos visto En estos tres casos Vamos ahí a los cuplés De las tres mismas chirigotas Vamos a empezar por el love Y recordar A la hora de las puntuaciones Que en teoría Los cuplés Son los que más Inciden en la puntuación De las chirigotas Esto lo estamos diciendo Casi todos los días Porque creo que a lo mejor Al final Hay sorpresas Porque bueno A lo mejor hay agrupaciones Que son muy buenos Los pasos dobles Pero los cuplés No son tan buenos Que también Hay cierta polémica Con eso Empezamos por la chirigota Del love El que entra No sale Es que no se puede salir De este mundo Del carnaval Loquitos perdidos Vamos con ellos No, no, no La temática no Vamos a cambiar Esto ¿Lo que va a cambiar? Esto Está afotada ¿Estáis haciendo? ¿Qué me estáis haciendo? Por favor Una gran consulta Esto sí que es Una gran consulta Esto sí que es Una gran consulta Una gran consulta ¿Y esto para estar A la tienda del millonario? Millonario Anda, anda, anda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Te voy para allá Yo le regalo siempre Yo le regalo siempre a todos mis hijos Para el cumpleaños Cositas de carnavales Año tras año El grande El grande me ha pedido Una video consola Y yo le doy Procumero Y también el disco De raza mora Para el cumpleaños Para el cumpleaños Para el cumpleaños Del chico Yo le regalé El disfraz de los hipitanos Una bolsita con papelito Y ser ventina También escribí a carnavaleros Pa' que juegue con su hermano Pa' que juegue con su hermano Pero llegó mi hija Y mi papá Te le hace un regalo carnavalero Y se colocó en un poco La hija de punta Y el peche viene Que hace el abuelo El carnavales La roca vela Que le voy a salir Hay que salir Y le voy a salir Lo que intenta Aunque no pueda Eso es relajarse El cumpleaños El cumpleaños Además con el estribillo También es muy importante No nos podemos olvidar De los estribillos Porque son fundamentales Para las chirigotas Bueno para todas las agrupaciones Pero para las chirigotas Muy especialmente Mucho más todavía Ahora vamos a escuchar El segundo del celu Yo creo que el segundo Era mejor que el primero Al celu ya se le ha colgado El sanbenito De que los cumpleaños No que sean malos Sino que no están Son mejores los pasodobles Claro que son mejores Los pasodobles Que los cumple Pero bueno Yo creo que también Hay que escucharlo Porque no siempre Los cumple Tampoco son flor Ni mucho menos Yo creo que este cumple Que vamos a escuchar ahora Está bastante bien De las chirigotas del celu El segundo que cantaron ayer A las caleteras coquetas Vamos con ellas Vamos con estas caleteras Para venir a la playa Hay que venir siempre En condiciones Tú no me verás A mi llena bella Eso es seguro Tengo que estar encima Porque con nada Me salen puyones Y no sabes tú Cómo tengo yo El vello de duro Escucho el paso doble Antes de ahí En el pino no va Me puso el vello De punta en las medias La tuve que tirar Es la última vez En vez de aceptarme Con maquinillas En un centro depilatorio Más que yo la hacer En las piernas Tanta cera Me han tenido Que poner Que este año Los venidos Estén en Nazareno Bancos internas Mira, 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 mira No me vaya a criticar Mira, 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 mira Está en la playa central Con la de mangante La de falsante La de durante Que va pa'lante Aquí en España Válgame Dios Todos los tíos malos Están a la sombra Y las tías buenas Estamos al sol Bueno, pues las tías buenas Que están al sol Ahora vamos a escuchar También el cumple De la chirigota De Manolito Santander En este caso sería el primero Que también, bueno Pues nos da la pauta De la chirigota Con los cumple De él Que siempre también Tienen mucha garra ¿No? Como todo El parecido de Manolito Santander Con alguien, ¿no? Con alguien conocido Vamos con ellos Ahora han puesto un tren Que va de España Hasta la China Y que dura el viaje Por lo menos 20 días Si da que a Sevilla Se lleva a la gente Un bocadillo En este viaje La gente Se barbacoa Por el pasillo Que es un caso rojo Para allá va el tren Lleno de jamones Lleno de aceite Ni de vinito Y cositas buenas Y ellos nos mandan La porquería Que no les vale Ni los rollitos De primavera Pero el tomaso más grande Se le han pegado A todos los de Cami Que mandamos a Santander Y los hijos putas Nos han mandado Al señor Villani Como yo soy un poema A poderlo yo voto seguro Porque prefiero un putazo En el coco A que na' hoy Melode del culo Bueno, pues terminamos ya aquí El recorrido que hemos hecho Por los pasodobles Y por los cumples De estas tres chirigotas Que yo creo que las tres Tienen un nivel Para estar en semifinales Veremos lo que opina el jurado Por supuesto Pero creo que Que parten a priori Como claramente Como favoritas Para estar en semifinales La semifinal No puede estar Sin estas tres agrupaciones Y ahora vamos a ir A los coros Los coros Me voy a detener Sobre todo En el primer tango Del coro De Cádiz Oculto De Luis Rivero Porque creo que fue Un tango muy bueno No solamente porque El tango es muy bonito El que ellos interpretan Este año Pero además creo que La letra Pues Y muy bien tocado Una gran letra De tango Y que nos lleva Además a un tema Que curiosamente Pues no ha sido Muy tocado En el carnaval De este año Se ha tocado Pero muy poco Pero no tanto Como se podía pensar Y de distinta manera Así que el tema El tema del ébola Concretamente Y en el primer tango Del coro Cádiz Oculto Vamos a disfrutarlo Que han llamado Se fue sin querer dejar Su pequeña aldea Llorando por no seguir Sin remedio Sin remedio Su misión Se acabaría Y aquí se extendió Se ha ido enseguida La política del miedo Dominando sin medida La opinión de todo el pueblo Decisiones a crucer Sin poner todos los medios Que colgaron la carrera De un medio Reconsejero La conciencia La vamos callando La luna limona Ha necesitado La faña que olvida pronto Conforme el tiempo pasó Siempre que no hay Tampetado Ni ciudadano ha cañado La faña que por un perro Sacrificado Se revela Porque es tan proporcionado La misma faña Que galla y ama A su mano Mientras que siguen muriendo Como los perros Los africanos Bueno pues ahí estaba El tango Yo creo que Como decíamos antes Un coro que tiene Muchísimos matices Y El tipo quizá Pues este año Ha habido dos coros Se ha comentado Ha habido dos coros Que incorporan monjas Pero que yo creo Que eso no debe de ir En absoluto En condicionar Las puntuaciones Ni de uno Ni de otro Ha coincidido Igual que han coincidido Muchos tipos de locos O han coincidido Muchos tipos De fenicio De fenicio O de lobos de mar De marineros En fin Hay muchos tipos Por los motivos Que se han coincidido En el carnaval O incluso agrupaciones Que cogen tipos De años anteriores Para darle la vuelta Yo creo que eso Son cuestiones Que el jurado No las debe tener en cuenta Y supongo que no las tiene en cuenta Creo que como decíamos antes Un coro que también Estará en semifinales Y el duelo De comparsas Que es también Muy ajustado Con mucha Igualdad En algunos casos También con otras Que yo creo Que están claramente Pues un pasito Por encima O un poco más Digamos Peleando Por otro objetivo Como puede ser El caso De la comparsa De Jesús Bienvenido De los imprescindibles Que es una comparsa Que a priori parte Pues para pelear Por todo ¿No? El objetivo de ellos Entre las grandes Y realmente Pues yo creo que ayer En el primer paso doble Arriesgó Porque era el tema De Tocaba En la letra El tema del botellón Sobre el que también Había cantado La comparsa De Juan Carlos Aragón Que además había tenido Un gran éxito Con esa letra ¿No? Así que nos rebulló La pelea Y también compitieron ahí Con este primer paso doble Yo creo que Como decíamos antes Una comparsa Claramente Que para semifinales No debe tener ningún problema Ellos son valientes Y guerreros José Joaquín Sí Y lo demostraron Vamos a escucharlo ¡Gracias! 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 Con un disfraje Nos vamos Rumbo a Cádiz Entra en el precio El auto Viaje de herida y vuelta No tiene bravo y hielo Y un condón Cierra la oferta Un disfraje Nos vamos Ya de Cádiz Con el morazo El condón Viene de vuelta No dame un besito Vamos Aprovecha la oferta En la calle El burdel de la cobra Para mí Que ni saben Ni entienden Tú que no Sentiste nunca Lo que en la calle Se siente Que confunde La chispa Y el arte Con un corrupto Y vulgar Nada gracio Si no has sentido Esa magia Es que vendría Borracho Que se haga poco a poco El silencio Del embrujo Del cumple Desde el comienzo Suavecito A media voz Y como religión La madrugada Que ese remanso De paz Lo rompa Una tempestad Descargada Descargada Es la fiesta Bendita Y caralla Ilegal Como las cosas Afuera Esta fiesta Que es un privilegio Del santo evangelio Que cura Mis penas Sin comercio Ni interés No la propone Que la calle Mi alegría La calle Mi pasión Paraíso Donde emplee Mi corazón Porque la calle El día La comparsa De bienvenido Que tiene también Un estilo Ay madre mía De mi alma Que nervio Yo sé que tú Eres del club De fan De la comparsa De bienvenido A mí me vuelve loca Jesús bienvenido En cuanto empiezo A tocar la comparsa Se sabe que es la comparsa De bienvenido Eso también es un estilo Reconocible Que está muy bien Que exista en el carnaval Porque son grupos Más próximo al del año De los gallitos Que al de este año De los borregos Que para el repertorio Quizás Pues te condiciona Demasiado A una comparsa De sus características Pero ellos Yo creo que de todas maneras Lo han resuelto bien Y van a estar también Ahí peleando Por las semifinales Mira pues vamos a escucharlo Vamos a recordarlo Los borregos El hace copa El dos de oro Ese es tu padre Al que desploró El tres de bar No puedes ser tú mismo Con tus dos hermanas Cuatro contando a tu madre Saludando con teca Enseguida sale el cinco Y dice este la cinco A tu propio pueblo Luego el seis Esa es tu carta Que para eso Villa Te han nombrado El centro Siete los siete Pecados Que aquí te perdonan Esos monseñores Que dan bendiciones Para tu corona Luego el ocho Y luego el nueve Porque ya se nota Que en lugar de un pie Tú vas a sacar La sota La sota es tu mujer Con el corazón De arena Que va atrastrando Sus huesos A la vera tuya Con una bandera El caballo El caballo comiendo En un tesebre El padre Es un negocio Y aquí jugamos Y aquí jugamos todos Te quedan fuera Algunas que deberían Que deberían estar dentro Así que complicado Bueno en Cuarteto Que es lo que vamos ahora A entrar Vamos a analizar un poquito Al de ayer del Gago Porque decíamos antes Que él mantiene La línea del Cuarteto clásico Y en lo que ahora Se llama tema libre Que es lo que vamos A escucharle El principio No entero Pues mantiene también La estética De lo que era El antiguo Popurrí De Cuarteto Que el Cuarteto Tenía parodia Cuplex y Popurrí Y el tema libre Pues él lo hace También en esa estética Un poquito Tradicional del Cuarteto Que recuerda A los Popurrí Así que vamos ahora Con estos pensionistas Que se las dan De artistas Del Gago Venga Pues vamos a escucharlo Como estuvieron anoche Con todos ustedes Empieza el espectáculo De los cristalitos De culo botella Escúchame Joaquín ¿Con qué vamos a empezar? Con un clásico Me toben No, yo no La fiuda Vamos Ya quedan Tres o cuatro Vamos Ya quedan Tres o cuatro Vete con dinero Se ha muerto Isidoro Y Emilio El banquero La duquesa De Arba También fue despedida Yo dudo que esa gente Pasara mejor vida Cualquier día Cualquier día me toca a mí Cualquier día me toca a mí El día que yo me muera Me gustaría simplemente Que los banqueros dijeran Hay fulano sin preferente Sin preferente Sin preferente Sin preferente Hablando de preferente A mí antes me llamaban Todos los días Tenemos un producto Que le interesa Señor García A mí Me querían robar Quitarme los ahorros Abusar de mí Por ser de la tercera edad A mí Y no te quitaron nada Compadre La siesta Porque me llamaban Todos los días A las cuatro No me la tardes A mí me llamaban También a David Brown Pero no de lo tanto Me llamaban Estos de las compañías De teléfono Para cambiar ¿Cuál? ¡Moletar! ¡Cúchame! No, de verdad Yo creo que nos estamos Desviando Acordarse que la gente Está aquí Porque estamos actuando Escúchame Me he fiao Que hay un montón de niños Podemos cantar Una de las que le gustan A los niños de ahora Señores Los siripitifáuticos ¿A qué? ¿Cómo se nota Que tus nietos son mayores? Los niños de hoy en día Santa no los conocen A los niños les gusta Esta de la nieve Y la de Frozen ¿Eh? Ah, está ahí Es Mazdaun Creo que Mazdaun Retortijón Me parece que va a ser Un apretón No voy a poder No voy a aguantar ¿Y a qué Mazda? Suéltalo 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 No lo puedo ya retener Suéltalo Suéltalo No van a saber quién es Ay, joe Ya se descubrió No mirarme así Un peo aquí Un peo aquí Nunca nos molestó Ahí está Va El pase del cuarteto del Gago ¿Eh? Sí Qué bueno Yo creo que estará también en semifinales Vamos a ver también lo que Quedan todavía dos cuartetos El que ganó el año pasado además Que canta Y que interviene esta noche Y el de Alcara de Guadaira Que ha sido la sorpresa del año Bueno, ahora seguimos el recorrido Y creo que hubo otro momento importante En la noche de ayer Que fue también muy emotivo Con el coro de Valdés Que Tira Juanillo por el patinillo Que en el segundo tango fue Protagonizó un momento de agradecimiento Donde también se demuestra la solidaridad Del mundo del carnaval Que a veces pensamos que todo es competencia Y gana dinerito Hucha por los puestos Saca lo que cada uno pueda Y sin embargo también cuando hay problemas En este caso de una enfermedad De uno de sus componentes Pues también está esa ayuda La verdad es que se vuelcan siempre Y se vuelcan con mucha generosidad Yo creo que eso también ellos fueron muy agradecidos Al recordarlo en este segundo tango Que también hay que decir que el coro Con respecto a preliminares Ha mejorado bastante A mí me gustó ayer bastante más Y creo que también puede tener posibilidades ¿Por qué no? Uf, qué difícil También es difícil Qué difícil Las cuentas a mí no me salen No, no Bueno, pues vamos a escuchar Tira a los Juanillos por el patinillo Tira a los Juanillos por el patinillo El pasado verano Este todo monarca, montamos una gala, gala de carnaval Y mirando por Fernando, que tramece sin descanso Regaida y Carvalho, hay mal y tan enfermedad Que los médicos en Cádiz nunca supieron cómo curar Gala, gracias a esa gala, ha podido hacer frente y dejar atrás las operaciones Regala, que suerte de gala, se fueron sus dolores y se acabaron las depresiones Y gracias a este mundillo, que tanto los envenena, sus mares pudo olvidar Hoy queremos darle la gracia a los dos y sus habitantes Que entregaron su cuerpo y alma, colaborando con Fernando Marcaron las agrupaciones de nuestra bendita ciudad Desde aquí le damos la gracia a todos nuestros compañeros Quiero otra vuelta de la grandeza del carnaval Ahí estaba parte de las agrupaciones Sí, parte de las que intervinieron en esa ayuda que ellos destacaban Hacia ese componente que era Fernando Cabrera concretamente Y bueno, vamos también ahora a tener un recuerdo para los cuples del coro de Cádiz Oculto Porque ahí nos desvelaron ellos, nos recordaron más bien Algunos detalles curiosos sobre los pregoneros del carnaval Con una alusión también al principio a Merche Muy basada en el tipo de ellos y de ellas Bueno, y el consejo de una próxima pregonera también Y el consejo de la próxima pregonera Vamos a escucharlo Cádiz Oculto ¡Gracias! ¡Gracias! Pregonera, pregonera El disfraz de tapentera Nadie el frío pega fuerte No le hagas caso a nadie No hace falta que te tapen, que aquí no pega el relé. No te preocupes, porque poco a poco, ve, como todo sale sin mucho agobio. Si es tan nerviosa, tú fíjate lo que le han dado antes, porque sus vidas vieron un giro impresionante. Repitamos todos, por San Pablo y San Ramón, que gafet tiene el pregón. Por San Pablo y San Ramón, que gafet tiene el pregón. Mira a Ismael, que gran hermano, que desde que diera su pregón no lo ve ni el tato. El seguro desde que dio el pregón no gana un primero, y Jesulina ha dejado incluso de ser torero. Ay, fíjate Isabel Pantoja, si fuera tú, yo preguntaría si estás a tiempo y ponen a otra. Suenan por Santo Domingo, por la Palma y Catedral, por el Carmen, San Francisco, San José y Santo Tomás. La campana se lanzan al muero, derrochando con pan a guitarro, que en los campanarios. La campana se lanzan al muero, derrochando con pan a guitarro, que en los campanarios. La campana se lanzan al muero, derrochando con pan a guitarro, que en los campanarios. Un jarabe antitusivo, si quieres yo te consigo Y el viva por orgullo te lo he hecho Mira lo bueno, si es que te lo pierdes Pues, te salvarás del café completamente Fíjate en otros pregoneros que ya lo han dado Pema, Narvente y también Tantifla, Rocio Jurado Repitamos todos, por San Luca y Santa Oliva Quien pregona va para arriba Por San Luca y Santa Oliva, quien pregona va para arriba Jesús Quintet, Resta, Sevilla Y esta que no deja de temblar como papadilla El churú se retira y no saca su xilicota Y el durán se metió en política y dio la nota Ay, teófila pregonera No dudes, teo, ni te lo piensen en San Antonio, el pueblo te espera Suenan por Santo Domingo, por la Palma y Catedral Por el Carmen, San Francisco, San José y Santo Tomás La campana se lanza en el vuelo, derruchando con varios mitanos que logran pararlo. Va repitando, que cae hasta el cielo, va practicando, que cae hasta el cielo. Esto lo venían a decir, de alguna manera. Así que vamos también a escucharlos a ellos. Venga, vamos a escucharlos. Cuando un grupo sube a estas tablas, haciendo todo lo que puede. No hay recompensa más grande, que sentir que se le quiere. Y ya me habéis demostrado, tanto compañero como aficionado. Que va a tener tu cariño, no hace falta ser sagrado. Cuando mi comparsa salió desde el valle al camino a la peña. Y miren las redes, nuestros comentarios me dicen morir. Que aunque este profano ya era muy feliz. Con tantos elogios me hiciste sentir. Que por mucho que brilló la luna, yo brillé pa' ti. Volver aquí, volver aquí es revivir un sueño para mí. Y por eso no me olvido de lo que han perdido los demás profanos. Que igual que yo, se entregaron dejando el corazón. Grupo a los que este sueño se les tapó de las manos. Y camino a la peña también, miraron las redes como yo miré. Y muchos se hundieron sin saber por qué, los acrimillaban. El refleto no puede faltar, ni en campo de pulmón, ni en el carnaval. Es normal que no nos gusten todas. Pero nadie tiene de desayunar, sino que se suba aquí en esta tabla y en el carnaval. Bueno y ya para terminar el repaso vamos a escuchar muy poquito, pero lo que nos dé tiempo, del popurrí de la comparsa Los Imprescindibles de su bienvenido. Que es un gran popurrí de comparsa. Y tiene momentos que... No te rías por lo del popurrí de comparsa porque... No, es que yo te iba a decir, yo ni hablo para no perder tiempo. Bueno, pues venga, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, Los Imprescindibles. Amanece un nuevo día, cuando el despertador da la campana. El imprensible se despreza, abre los ojos y sale de la cama. Y saca, abrigo a la armadura, cae debajo del pijama. Sin pensar que ayer volvió a perder esta misma batalla. La casa huele a café, los besos al pan mayor. Buenos días, vida mía, que ya está saliendo el sol. Se olvidará que se llaman al pan, llegamos tarde otra vez. Hoy me vuelto a levantar con el divierto sin querer. En el diario de hoy, el mismo cuento de ayer. Abre la puerta que comienza la guerra, será morir o vencer. Imprescindibles del mundo, no hay tregua para esta historia. La vida espera en su trinchera, revalidar su victoria. Imprescindibles del mundo, de este mundo tan injusto. La vida es traicionera, vamos a ganar el expulso. Los que pelean en este país por sobrevivir a diario. Esos son imprescindibles, los demás son secundarios. El ministro de trabajo con contratos temporales. Va levantando honradamente su casa, sin paraísos fiscales. La ministra de economía, de vera vacía. Y bajo el raso el monedero. Tu me pilla mañana en el pan de barita que es muy caro. Y va tirando, y va tirando el dinero. Y sin casetas, opaca, mala paca. Y siempre hay un puñero, tararataratacero. Pecado, pero tenemos que irnos. Bueno, es que no se puede con todo. Había mucho que comentar de la sesión de ayer. Fue una muy buena. Y la de esta noche también tiene a dos primeros premios del año pasado. Como son los del cuarteto y el de la comparsa de Tino Tobar. Los cancinos. Y los cancinos y la comparsa de Tino. Y después también la chirigota que ganó el primer premio en 2013. Y además la comparsa de Pedro, el de los Majaras. Bueno, donde candela hubo. O de todo. Bueno, es que esta noche de infarto. En fin, una noche que también hay de todo. Hay algunos altibajos después. Pero, en fin, creo que es una sesión muy interesante. Pues a disfrutarla, amigos míos. No se lo pierdan, ya saben, desde las 8 por Onda Cádiz Televisión. Y desde las 8 y media por Onda Cádiz Radio en el 92.8. Y ahora se van a quedar ustedes haciendo doblete. Porque él es así, es polifacético. A José Joaquín León con Cádiz. Desde ayer a hoy. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Señoras y señores, viva Cádiz. Y viva el carnaval. Hasta mañana. ¡Viva Cádiz, mi ciudad! Y su música genial. ¡Viva Cádiz!